Oh, está vendiendo mucho, ¿no? Sí, tomaron una birra, aparte de no mostrar el monosíquico tampoco, pillaron una birra de la lucha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Do you mind if I smoke? que no va a afectar el test. Bien, voy a preguntar una serie de preguntas. Solo relaxa y responda a las que se puede.